Según la SEDECO, los precios de la canasta básica bajaron un 20% desde el 16 al 23 de diciembre. De los 32 productos que analizan, 23 tuvieron una baja de precio. Entre los productos que bajaron están la naranja, el queso paraguay y el jabón en polvo, mientras los que subieron son el locote, la zanahoria y la mandioca, entre otros. Esta es una buena noticia teniendo en cuenta que aún hay que preparar la cena de fin de año y la de reyes próximamente. Aunque para el 2017 los precios subirán un poco más de lo normal, según ya avisó el Banco Central. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.